¡Hola amigos! Bienvenidos a nuestra clase de Educación Física. El día de hoy tenemos ejercicios muy importantes, pero antes de iniciar con nuestra clase de Educación Física y con todo lo que vamos a hacer, primero te envío a que vayas a ver cuáles son las frases de inglés de esta semana. Muy bien amigos, qué divertido es encontrarte aquí en las frases de inglés de la semana. Pues te doy la bienvenida al periodo número 3 y a la semana 1 y la semana 2 del tercer periodo. Hoy vamos a tener dos frases de inglés, que es la frase de inglés de la semana 1 y la frase de inglés de la semana 2 del tercer periodo. Por ejemplo, la primera frase de la semana 1 del tercer periodo es... Can you let me... es decir, puedes prestarme... Can you let me... y una vez más lo vamos a repetir... Can you let me... es decir, puedes prestarme... Can you let me pencil... es decir, puedes prestarme un lápiz... Can you let me... Can you let me... color... Can you let me... color... Puedes prestarme un color... Así que espero que puedas practicar esta primera frase... Ahora nos vamos con la segunda frase de inglés. La segunda frase de inglés es... Raise your hands... Levantamos las manos... Bien en alto... Bien en alto... Bien en alto... Raise your hands... Es decir, levantamos las manos... Y qué divertidas fueron estas dos frases de inglés... Espero que la puedas repetir en tu casa todo el tiempo... Para que así podamos aprender a hablar mucho más inglés. Muy bien, qué divertidas fueron nuestras frases de inglés de la semana 1 y la semana 2 del tercer periodo en inglés. Te aseguro que vas a quedar hablando inglés con todas estas frases y todas estas palabras que te estás aprendiendo. Pero el día de hoy nos vamos a la educación física. Recuerda utilizar agua, mucha agua porque necesitamos hidratarnos bastante y también tener una toalla. La toalla te va a permitir secarte todo el sudor, no con las manos sino con una toalla y el agua nos va a ayudar a hidratarnos. Así que prepárate porque va a ser una clase muy divertida. Vamos a iniciar primero con nuestro calentamiento. En nuestro calentamiento vamos a empezar con algo sencillo. Y podemos empezar con nuestros hombros hacia atrás. Y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve y diez. Muy bien. Ahora lo vamos a hacer igual pero hacia adelante. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Ahora giramos nuestra cabeza. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Muy bien. Déjenme quitarme un poco esto para poder estar muy bien. Ok. Ahora, ¿qué le parece si giramos nuestros hombros? Es decir, nuestro escombros con nuestras manos. Por ejemplo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Muy bien. Recuerda que estamos ejercitando y calentando nuestros hombros, nuestra cabeza, nuestro cuello y también nuestros brazos al estirar. Ahora vamos a hacer como si estuviésemos trotando o si tú puedes trotar allí en el lugar donde está porque tu lugar es muy grande, lo puedes hacer. En este caso yo puedo hacer así. Y empezamos a agotar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Descanso y luego vuelvo a continuar. Recuerda, es muy importante poder hacer este ejercicio para nuestro cuerpo. Además, ejercitamos nuestras piernas. Ok. Ahora, en este calentamiento también vamos a hacer con nuestras manos hacia arriba. uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a girar por último nuestra cabeza alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a girar por último nuestra cabeza alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Vamos a girar por último nuestra cabeza alrededor. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. Los, tres, cuatro. Cuidado, seis, ocho, nueve y diez. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.